Alcohol, baile y música, 100 personas reunidas en plena calle de Lince. ¿Qué estaban haciendo? Pues había un funeral. Ellos no respetaron el toque de queda, no respetaron absolutamente nada, aglomeraciones. Y el fallecido no era cualquiera, era un ranqueado delincuente de La Victoria que murió baleado por un sicario. Lo vemos. Música, alcohol, baile y sin restricciones sanitarias. Así, despedían en el pasaje San Roberto en Lince, más de 100 jóvenes que llegaron en autos y con cajas de cerveza, a Jonathan Berríos García, alias Feo Junior, un delincuente de 28 años que fue baleado por un sicario juvenil en la puerta de su casa. Fueron los vecinos que a través de una llamada telefónica alertaron a la policía de lo que venía sucediendo. Estamos observando alrededor de 100 personas, ustedes ven, con vasos y botellas en mano, la música también a todo volumen que está molestando a los vecinos. No, ha sido un amigo, sí, un amigo que es del barrio. ¿Y a qué hora empezó ese velatorio? Ha sido ayer, ayer ha comenzado. ¿Más o menos a qué hora? En la tarde creo que ha sido. Hoy día lo entierran creo, a las 4, creo. Yo creo que es un punto más grande de contagio, ¿no? Porque no debería hacerse, creo yo. Por el tema de que ahorita el COVID no debe haber ninguna gente ahí, todos están reunidos, creo yo. Y eso no debería ser. Durante esta madrugada la policía también llegó hasta esta vivienda ubicada en el pasaje San Roberto, aquí en Lince, porque al menos 100 personas velaban los restos del joven de 28 años, Jonathan Berrios García, quien fue asesinado en el frontis de su vivienda por dos sujetos a bordo de una moto lineal que le dispararon y después se dieron a la fuga. Se conoce que este joven pertenecería en realidad a la peligrosa y sanguinaria banda Los Rápidos de la Victoria. La madre, quien prefirió no mostrar su rostro ante la cámara, expresó que estaba profundamente consternada. Otros familiares de Berrios García, o conocido como Feo Junior, nos pidieron que no sigamos grabando lo que había ocurrido. Para la familia de Jonathan Berrios García, este joven no tendría antecedentes policiales. Sin embargo, para la policía Feo Junior, pertenecería a la banda criminal Las Hormigas de Sáenz Peña, dedicada a extorsionar ambulantes de La Victoria, y estaban también por extender sus redes criminales al sector de la construcción civil. Según información policial, en 2016, Feo Junior habría cumplido arresto domiciliario por balear a tres policías y asesinar a una persona. Precisamente en el transcurso de ese mismo año, fue capturado porque fugó de su arresto. En la madrugada del último lunes, un sicario juvenil acabó con su vida de dos disparos en el pecho. La hipótesis policial apunta que fueron sus rivales, apodados como Chucky, Cargoso y Pino, los que habrían planificado su asesinato. El objetivo, quedarse con el negocio del cobro de cupos de los ambulantes de esta zona de La Victoria. A veces se escuchan balazos, pero uno que va a sacar la cabeza nos cae y algo. ¿Se escuchan balazos? Sí, a veces en la noche, sí. A ver, acá venden un montón de cosas. ¿Qué venden? Pata, marihuana, todo eso. ¿Muchas drogas? Sí. ¿Robos, asaltos? Robos, sí, diario, pasan por acá, diario. Los vecinos del Girón Huascarán piden apoyo de la policía, pues la guerra declarada entre las hormigas de Sáenz Peña y los malditos del porvenir recién parece haber comenzado. Mira, yo me quedo con la última imagen, precisamente donde sale toda la gente abarrotada en el lugar y que la policía simplemente, en lugar de hacer respetar la ley y llevarlos a la comisaría, simplemente los mandó para su casa y teniendo en cuenta que pueden ser o pertenecer a bandas criminales, me parece que lo correcto era haberlos llevado a la comisaría. Digo yo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Eran solamente cuatro efectivos policiales para intervenir a 100 personas. Lamentablemente era un grupo tan grande de personas que estaban participando de este funeral que la policía no puede controlar ese tipo de situaciones. Lo peor es que es una zona realmente peligrosa, una zona roja. Entonces, claramente la autoridad se ve sobrepasada. Es necesario también que tengan refuerzos para poder controlar este tipo de situaciones que son recurrentes, Alejandra. Eso, porque se puede llamar a refuerzos, Eli, también. No vamos a decir que no. Pero bueno, lamentablemente esto es de todos los días en nuestro país. Pero vamos a pasar a...